celebraron el día de la canción criolla. Puro sentimiento criollo, expresó el señor Oscar Avilés cuando apareció en el escenario de una conocida peña para cerrar un espectáculo en donde destacó por su reconocido talento. Son realmente muy buenos, muy buenos. La noche recién empieza y usted ha venido con la musa aquí a celebrar. Así es, voy a descansar un rato. Estamos celebrando el día de la canción criolla con mucho orgullo y con Oscar Avilés que sabe, es un símbolo, un ícono de nuestra canción criolla. ¡Que vive el Perú carajo! Cientos de personas celebraron los 67 años de la canción criolla, asistiendo a cada una de las presentaciones que brindaron nuestros cantantes. La encargada de armar el jolgorio fue Lucía de la Cruz. Simple y llanamente hace lo que le da la gana en el escenario, nada más, nada más. Muy bien dicho, realmente, ¿y este es el secreto? Nada, yo nunca pienso lo que voy a hacer, a no ser que sea un concierto muy fuerte o grande. Decirlo hacerlo a la forma mía, al estilo mío. Pero la gente viene aquí a disfrutar, a esta peña viene a disfrutar. Yo sé que los hombres me aman, no sé por qué, pero me aman. Se considera una mujer amada y deseada, pero por ahora prefiere no volver a dar que hablar por sus polémicos romances. Estoy soltera y sin compromiso, y mira cómo va Lucía, relajadita, relajadita. Relajadita, relajadita, ya no hay nada de Luisito, acá nada. No existirá eso, eso está ya cerrado, acostumbrada, digo, acostumbrada a sufrir cualquier pesar, me divierte a mí. Con esa energía inabotable, la criolla nos adelantó que luego de estas presentaciones, ingresará al quirófano para someterse a una serie de cirugías. Ahorita estoy pendiente de lo que vengo haciendo, termina todas las fiestas, me meto a hacerme la liposcultura porque estoy harta, ya no me es posible que mis vestidos los tenga que tener colgados. No, señoras y señores, hoy voy a comenzar a usar todos mis vestidos, bien así, bien apretadito, me voy a poner pompis, voy a poner... No saben, voy a salir... Por favor, candela. Voy a salir candela y bica pica. Un besito, buenos días.